La tecnología avanza y nos obliga a estar siempre al día de las novedades que nos ofrece. Hoy vamos a hablar sobre Automatic 11.11, el web UI preferido por la comunidad para utilizar Stable Diffusion y sus proyectos relacionados. Si viste mi primer tutorial, sabrás que trabajamos descargando el archivo zip. En este caso te explicaré cómo instalar clonando el GitHub y sobre todo siempre teniendo la última versión actualizada de Automatic. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Tener actualizado Automatic 11.11 es sumamente importante pues nos va a permitir disfrutar de las nuevas características que nos ofrece la comunidad así como desbloquear todos los atributos que pueden ofrecer proyectos como The Forum o Control.net que si no usas las versiones nuevas de Automatic se volverá casi imposible instalarlos. Ten en cuenta ese detalle. Vamos de frente a explicarte la instalación. Vamos a entrar al proyecto de GitHub. Aquí encontrarás toda la información necesaria. La forma de instalar los modelos podrían variar y eso es normal. Por ejemplo, ahora están instalando automáticamente Stable Diffusion 1.5 en su versión Prunet Emma Only. Un dato importante es que vamos a instalar vía Git. Por eso necesitaremos esta URL. Lo primero que debes hacer es descargar Python y debemos agregarlo en el pad de la variable de sistema, así tal cual como indican en la web. Si no lo haces adecuadamente podrás tener inconvenientes. Existen versiones más modernas de Python pero Automatic 11.11 indica que la 3.10.6 es la correcta. Ahora buscamos esta versión y elige Windows Installer de 64 bits. Instalamos. No te olvides de darle check para agregarlo en el pad y sigue todos los pasos necesarios. El siguiente paso es instalar el Git. Este es un paso importante para descargar directamente desde GitHub, actualizar próximas versiones de Automatic y además sirve para todo tipo de proyectos. Sigue todos los pasos necesarios. Listo, ahora vamos a crear nuestra carpeta. Crea una carpeta donde estará Automatic 11.11. Es ideal que esté en el disco C. Arriba en la ruta debemos escribir CMD y luego dar Enter. Se abrirá esta pantalla negra. Aquí copiaremos el Git que aparece en el GitHub del proyecto. Pegamos y le damos Enter. Vamos a clonar el repositorio. Y dejamos que la magia ocurra. Luego tienes que entrar al archivo WebUI User y seguir el proceso de instalación. Vemos cómo va instalando poco a poco los archivos. También veremos cómo instalará la versión 1.5 de Stable Diffusion. Todo este proceso tomará su tiempo, así que paciencia. ¡Listo! Al terminar nos indicarán la URL para lanzar Automatic 11.11 en local. Copiamos la URL y pegamos en el navegador. Por fin hemos lanzado Stable Diffusion WebUI. En la parte de arriba puedes ver el modelo que se ha instalado. La interfaz va variando y mejorando conforme pase el tiempo. Vamos a escribir nuestro primer prompt. Magic eyes in the sky. Eyes watching in the whole world. Esperemos unos segundos. Y listo. Acá lo tenemos. Aquí directamente ya podemos instalar extensiones, como por ejemplo, The Forum. Entramos a la sección Available y cargamos. Luego buscamos el nombre del proyecto The Forum. Y tan solo le damos clic a Instalar para que comience la descarga. Se nos aparece un mensaje indicando que ya se instaló y que debemos reiniciar. Por cierto, para lograr un buen desempeño de Automatic, vamos a editar el archivo WebUI-User. Abrimos un blog de notas y arrastramos el archivo ahí adentro. Veremos varios comandos. Yo edité esta parte para que funcione mejor. Básicamente, esta parte está relacionada a trabajar con equipos con poca RAM. Utilizar XFormers y lanzar Automatic después de cargar los archivos. Aquí abajo tenemos que agregar el comando git pull para indicar a Automatic que se actualice cada vez que se inicia. Esto solo funcionará cuando utilicemos el proceso de clonar el repositorio git, así como lo hicimos al inicio. Ahora ya seremos capaces de trabajar sin problemas con Automatic 11.11. Si quieres saber más sobre cómo aprovechar esta tecnología dentro de tus proyectos de realidad aumentada o también de realidad virtual, te dejo este link para que sepas más al respecto. Y por supuesto, si te gustó este video, déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. Emilius BGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. 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 Bye.